Mi nombre es María José Maldonado Gómez, tengo 21 años de edad y represento a la República del Paraguay. Me faltan dos años para concluir la carrera de Derecho a Bogacía. Estoy trabajando en la Corte Suprema de Justicia paraguaya. Nací en Asunción, viví un año, tres meses en Asunción, luego mi padre falleció. Me crié con mi madre, ella de hecho me impulsó a concursar gracias a ella. Obtuvo este lugar, siempre me costó mucho posar, tomarme fotos, cosas que ahora las estoy haciendo a diario. Mi padre había vaticinado esto y tengo una cicatriz que sin querer me la había hecho mi padre unos días antes de morir. Me estuvo bañando, me enjabonó y caí y se me rompió esto. No se me pudo coser, porque si no se me hubiera achicado más el ojo. Y se torturó y le decía, no, 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 yo le perjudiqué y perjudiqué grande a mi hija. ¿Y por qué? Le decía a mi hijo. Porque esto le va a perjudicar para cuando ella tenga que ser reina de Paraguay. Por eso también decidí concursar. Yo no tengo ningún deseo personal, por decir, ningún deseo egoísta de trascender yo, no. Sino que trascienda a mi país. ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, mi ser te añora con frenesí?